Bien, en Cosas de Hollywood platicamos con Thais Gibson que nos platica cómo ha sido la vida y el trabajo después de la pérdida de Paul Walker. Tyrese Gibson, la estrella de la franquicia de las películas Fast and Furious, asistió a una fiesta después de los Oscars y aunque portaba una gran sonrisa como siempre, lo sentimos un poco sentimental al reconocer que después de la muerte de Paul Walker, el show debe continuar. ¿Cómo se siente sobre la franquicia Fast and Furious sin Paul Walker ahora? ¿Sabes lo que? La idea de tratar de avanzar sin Paul fue algo que todos hemos luchado, pero al final del día, incluso Paul diría que esta franquicia no es sobre él, no es sobre nosotros individualmente. Todos hemos hecho esto como un equipo, como un grupo, como una familia, y a todos los que voy a tomar Paul conmigo, él está conmigo ahora. Y en cuanto a la historia del filme, ¿cómo va a pasar sin Paul? Porque sé que había hablado sobre su hermano venir y hacer algo de trabajo. Hay mucha hablado, creo que al final del día, sé la respuesta, pero no puedo hablar de eso. No vas a dejar el teatro triste, no es el objetivo aquí. El filme es divertido. Y no, latinos son muy dulce, y ahora tienes algunas fotos hot en el lugar. Me encanta. Yo soy Estefania Rebellón, tu conexión a Hollywood, solo por en vivo. Hasta luego. Cuatro feos efectos.